Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, esta semana pasada cogimos nuestras cámaras y nos plantamos en Oporto para asistir a una nueva edición de Cana de Ouro y de paso ver cómo florece la industria en nuestra vecina Portugal. Allí nos encontramos con grandes amigos como André, de Sensi Seeds. Hola, buenas, soy André, estoy hablando de Cana de Ouro, de Fera Internacional de Cáñamo de Portugal que se realiza en Porto, en el norte de Portugal, todos los años, en noviembre, hasta el final de noviembre. Estamos aquí con Sensi Seeds, claro, con nuestros productos de CBD, tenemos óleos de CBD que nos propios producimos, tenemos la comida de CBD, óleo de cáñamo que es muy procurado aquí en Portugal y también nuestras hierbas de CBD y CBG. CBG es un cannabinoid que no hay muchas personas que hablo hoy en día, pero estamos aquí promoviendo los beneficios de estos productos de cannabis de nuestra planta madre, ¿cierto? Entonces, este año el producto que estamos lanzando es una crema facial de CBD solo con constituyentes naturales. Mira, puedes usar para proteger tu fase, es un crema de día. A ver si vamos a ganar el premio por el mejor producto de CBD, a ver. Sin duda destacó la gran presencia de Industria Española en busca de las oportunidades y facilidades que ofrece el país luso. Allí hablamos con Gerardo, de Celtigem. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Lázara, soy el fundador de Celtigem, una empresa de cultivo industrial de Italia Industrial, Alicia. Bueno, el motivo de instalarnos en Portugal es, desde luego, la cercanía geográfica en su unido, la prácticamente igualdad cultural, cultura gastronómica, etcétera, etcétera, pues lo facilita todo, el idioma, etcétera, etcétera, y también, como no, pues la agilidad burocrática en cuestiones de instalación, como no la empresa en un país que no conoces, pues ha sido todo muy fácil. Y estamos intentando también encajar en el programa de ayuda de la Agenda 2030, en este tipo de empresas de innovación, de I más D, de hacer algo nuevo, novedoso, y que dé soluciones, y que dé puestos de trabajo, creatividad agraria, agrícola, industrial, pues allí donde se establece. También empresas que se presentaron a mostrar toda su innovación. Nosotros somos Cannabis Innovation CBD, somos una empresa que se dedica a la distribución y comercialización del cáñamo industrial, sin pesticidas, y, bueno, todos son orgánicos. Nosotros distribuimos estos productos a nivel nacional e internacional, y somos la única empresa registrada en ISO 9001-2003. Actualmente, pues bueno, estamos en Portugal, en la feria, para, bueno, tener una visión de todos nuestros productos, y poder ofrecer a los clientes, pues, todas las novedades que hemos ido sacando. Tenemos una amplia gama de variedades, desde flores hasta extractos, tenemos también aceites, ahora estamos sacando una gama de blancs, de rolls, pues, bueno, también tenemos grindles, bueno, podemos tener también papel, hay diferentes tipos de productos, y, bueno, lo bueno también de nuestra empresa es que vamos innovando, ¿no?, de ahí también el nombre. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, porque la feria, bueno, está siendo todo un éxito, la verdad es que la gente nos ha cogido súper bien, y estamos, pues, felices de poder haber dado esa visibilidad a nuestra empresa, y espero que tanto la gente que ha venido, como todos los responsables de Canadoro, pues, hayan quedado también satisfechos con nuestra presencia. Este mes, en World of Seeds, promoción especial, por la compra de tres semillas de cualquier variedad de su catálogo, llévate otras tres totalmente gratis. Entra en su web y consíguelas. Y las próximas semanas, atentos porque llegan más eventos, como una nueva edición de Volcán a Lanzarote o el aniversario del Riff Club, que preparará un encuentro lleno de buena música y los mejores humos. Con esto terminamos por hoy, y recordad, la semana que viene tenemos un nuevo Marihuana News, el 126, con toda la actualidad calámica, más cano de ouro y los mejores consejos para tu cultivo. Ah, y atentos al Black Friday, podréis disfrutar de grandes descuentos y promociones exclusivas. ¡Hasta pronto!